Aquí ya llegamos, pues ya salimos de Dollar General y pues aquí llegamos a, ¿cómo se llama aquí? Walgreens, sí, de eucalipto para mi mamá, para que le echemos las cosas estas, para que lo respiremos todos, para que huela en toda la casa y pues para que nos sintamos mejor. Nos estábamos sintiendo mal, la otra vez en la noche, en la madrugada o en la noche? En la madrugada y en la noche. So, lo llevaron a mirar al doctor y lo checaron y tenía el coronavirus, pero ya nos estamos sintiendo mejor. Pero no más, para que no lo tengamos otra vez, vamos a estar poniendo eucalipto para que todos no lo huelamos. Y pues ahorita, allá en la casa, voy a estar al frente o al atrás. O en atrás, atrás, vamos a hacer un snowman. So, pues ya menos vamos a llegar ahí a nuestra casa para que hagamos el snowman. Allá en nuestra casa está todo lleno de nieve y nuestro carro también. Y aquí también hay un poquito de las rocas. Y luego, pues, no sé si algunas personas de ustedes saben, pues, donde dice Pueblo Plaza, ahí hay como poquita nieve y no se está dirigiendo nada de nieve. Está ahí en el lado. Está a 19 grados ahorita. Ajá, y luego, pues, allá. Lo enseñas ahí en la casa de enfrente del snowman. Y luego ya en... ¿Dónde vive mi tía Daena? Daena, en Vado. ¿Vado? ¿Vado a Nuevo México? Ajá, Vado a Nuevo México. Cuando tienen como a irse o a caminar en la casa de mi tía, cuando se salen para que caminen. Miren, miren, a ver si pueden, a ver. Ahí hay mucha nieve en el parque y en todas las casas. Cuando tratan de caminar allá en Vado, no pueden porque si caminan en la nieve, se resbalan en una parte. Ahí es donde está como un perrito de mi tía. Miren, pues, ahí todo donde está, pues, cuando caminan, se caen. Sí, y luego, pues, ya, um, estamos aquí en la casa. A ver, nos enseñan las novas allá. Ok. Miren, aquí hay nieve. Ahí hay, um, y luego, pues, acá hay mucha nieve. Miren. Miren, hay mucha nieve aquí. Y ahí se está dirigiendo la nieve. Y, pues, aquí está toda la nieve. Are dogs coming? Are dogs walking over here? Y, pues, sí, ahorita les enseño más nieve acá, en los cruces Nuevo México. No se les olvidó darle un like y suscribirse. Bye.